Muchas gracias. De nuevo acá, como bien comenta Alberto, por segundo año representando a Cochabán Internacional. Muy contentos de continuar con esta asociación, de seguir fortaleciendo el acuerdo comercial que tenemos con Barcelona, que comienza con el tema del primer equipo, pero que ahora, digamos, se consolidó el año pasado con el Torre de las Américas y que muy pronto anunciaremos formalmente el acuerdo ya a nivel de academias también en República Dominicana. Algo que habíamos conversado desde hace algún tiempo, pero que nos complace adelantar de alguna forma. Digamos, a falta del papel firmado ya podemos decir que es un hecho que vamos a poder apoyar localmente. A nosotros nos complace mucho poder apoyar este tipo de iniciativas porque definitivamente van en línea con nuestros valores. Son los mismos valores de Barça, son los valores con los que justificaron que nosotros, digamos, de alguna forma miráramos esta relación en más profundidad. Y nos contenta mucho que el torneo continúe creciendo, que se siga fortaleciendo. Muchísimas gracias a Barcelona por hacer esto, a la operación local por organizarlo. Y por supuesto, ahora le dejamos una responsabilidad grande a nuestro equipo local para que comiencen a aprovechar y a tomar el mejor camino en la utilización de todos los assets y todas las cosas que Barcelona significa para la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.